La seguridad pública, es decir, la policía, como tránsito, deben estar en manos de civiles, no en manos de militares. Ellos tienen una formación y allá en la Marina y en el Ejército realizan extraordinariamente su labor, pero estas dos áreas que comentas, yo convengo en que debe ser civil. En esta administración, tránsito del Estado, siempre ha estado en manos de civiles, curiosamente, a diferencia de otras administraciones seccionales, estuvieron en manos de militares. Nosotros los civiles tenemos que entender que tránsito es una institución preventiva y de servicio. Nosotros no somos ninguna institución represiva y correctiva, al contrario, lo que queremos es evitar que se vulnere la actividad normal y que exista armonía en las vialidades de las poblaciones de Veracruz. Gracias. 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 Gracias.